Sobre todo esto platicamos con Ernesto Núñez Alvarrán, quien es periodista, actualmente asesor del INE, pero sobre todo explicador político. Gracias Ernesto por tu tiempo, qué gusto saludarte. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hay un montón de temas que me gustaría analizar contigo, pero empezando por esta imagen. Últimamente nos ha dado la jefa de gobierno muchas fotos para analizar. La de la que se hizo viral ayer con el presidente López Obrador alzando su mano y unos días antes. En una reunión que todo el mundo calificó como amistosa con el titular de gobernación, Adán Augusto López, y Ricardo Monreal, un viejo adversario político, por decirlo así, en la contienda por la ciudad. Si te parece, empezamos en orden cronológico. ¿Qué te dice la imagen de ayer? Porque siempre has dicho que en la política no hay casualidades. Pues no, mira, es una imagen muy interesante, sobre todo porque Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, según reveló el propio Ricardo Monreal ayer, nunca se habían reunido desde principios de dos mil dieciocho. Acordarás Luisa que ellos contendieron por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en aquel entonces Monreal quedó bastante sentido con López Obrador, quien finalmente fue el factótum que decidió que fuera Claudia Sheinbaum la candidata. Incluso se especulaba si Monreal seguiría o no con López Obrador. López Obrador le dio una de las coordinaciones regionales de la campaña y supongo que la promesa de ser el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Bueno, porque amenazó con irse al PRI. Sí, ¿te acuerdas? Que en ese entonces amenazó incluso con irse al PRI, como andaba ahí como dejando ver que podía ser el candidato del PRI. Se habló de muchas cosas y lo cierto es que no se habían reunido desde entonces. Y bueno, esa foto dice mucho. Por eso y por otra cosa, porque en esa contienda electoral, la del dos mil diecio uno, Luisa, acuérdate que muchas de las derrotas que tuvo la ciudad de Morena en la ciudad de México, se le atribuyen a que Monreal apoyó a otros candidatos. Marcadamente en Cuauhtémoc, donde el candidato de Monreal era Néstor Núñez, el que era delegado, que quería reelegirse, pero le quitaron la candidatura por presiones del grupo de Bejarano, que tenía una alianza con la jefa de gobierno. Y bueno, también hay que recordar que Fuerza por México, que también se asume, contó con algún tipo de apoyo de Ricardo Monreal por algunas fotos que estuvieron ahí publicándose, le quitó muchos votos precisamente a Morena en alcaldías, que terminó perdiendo en esta contienda, como bien decías, del pasado seis de junio. Otro contendiente por la Ciudad de México en aquel dos mil dieciocho era Martí Batres, que ahora se integra al equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces empezamos a ver como cierta configuración de equipos. No sé si es tu misma percepción. De repente ayer decían... Ah, perdón. No, sí, claro, es una alianza, por supuesto, la del grupo de Martí Batres, o el liderazgo de Martí Batres, con Claudia Sheinbaum, precisamente para enfrentar a Monreal. Y de ahí pues viene la otra deriva, Luisa, de... Si Ricardo Monreal no es candidato a la presidencia en dos mil veinticuatro, pues lo que buscaría él negociar sería ser candidato a jefe de gobierno otra vez. Pero, pues, esa posición supongo que la debe tener pactada Martí Batres con Sheinbaum en esta alianza. Entonces, pues sí, se ve que va a haber un choque de trenes ahí interesante tarde o temprano. ¿Y dónde quedan Marcelo Ebrard y Mario Delgado, a tu percepción, Ernesto Minas? Pues mira, y si quieres ahí pasamos a la foto de ayer. La foto de ayer pues ya nos deja claro que el presidente tiene una favorita en esta contienda súper anticipada, además alentada por él mismo en un fenómeno pues muy inexplicable, pero en fin, así es la política, y así es la política sobre todo con López Obrador. Bueno, la foto de ayer pues ya te deja ver que hay una favorita del presidente, y pues eso deja a los demás un poco en, yo creo que Marcelo Ebrard en un estado de stand-by. Él supongo que debe estar esperando a ver si Claudia Sheinbaum realmente va a llegar con posibilidades reales al dos mil veinticuatro, porque el ejercicio del gobierno en la Ciudad de México es muy lucidor, pero también es muy desgastante y lleno de peligros, ¿no? En cualquier momento puede ocurrir algo que desbarranque una candidatura política. Y en el caso de Monreal, pues ayer él declaró que él va a ser presidente, él quiere ser presidente sí o sí, y que va a ser candidato a la presidencia con o sin Morena. Y ahí es donde realmente se abre una incógnita muy interesante de si Monreal se va a quedar en Morena en caso de que finalmente Claudia sea la candidata, o si va a buscar ser candidato por otro partido. Ayer él dio dos entrevistas, una radiofónica y luego una en televisión, y en las dos dijo que él va a ser candidato en dos mil veinticuatro. Entonces, ahí va a ser muy interesante ver qué decide finalmente Monreal en caso de que Claudia Sheinbaum sea finalmente la elegida, y de que esta foto que vimos ayer realmente se convierta en un apoyo del presidente y de todo el partido para que ya sea la candidata de Morena en dos mil veinticuatro. Y como dices, haya también, digamos, una carrera mediática, ¿no? Porque en cuanto se empezó a hablar de esta, pues no gira, pero bueno, de este tour por la ciudad que hicieron juntos el presidente y Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal dio entrevistas después de no haber querido darlas por varias semanas, ¿no? Y justo para posicionar este tema, como bien dices. Entonces, bueno, faltan algunos años, pero ya podemos ir perfilando cosas, sobre todo porque, dices, él dijo que iría con cualquier partido, el tema es que todos los partidos probablemente vayan juntos en contra de Morena, ¿no? Lo que estamos previendo más bien es que haya dos grandes bloques. Pues puede ser, pero también hay que ver qué pasa con MC. Monreal podría ser un candidato de MC. Por todo, si tomas en cuenta, Enrique Alfaro ya está peleando con la cúpula de ese partido, por un lado, y por otro lado, si tomas en cuenta que Monreal siempre ha sido un hombre también con muchas ligas a MC. De hecho, en algún momento fue postulado por MC para ser legislador. Es alguien que se va bien con Dante Delgado. O sea, podría ser un plan B para MC perfectamente. Entonces, a ver qué pasa. Ahora, yo no sé, Luisa, si vidente le hace bien o no a Claudia Sheinbaum al destaparla tan temprano, de manera tan anticipada. Porque si bien le está cargando los dados, también la está poniendo en una carrera larguísima. O sea, Claudia Sheinbaum no va a correr una carrera de 100 metros por la presidencia, sino un maratón de 42 kilómetros, que son los próximos tres años que faltan para esa conciera. Entonces, yo no sé, Luisa, francamente, si la decisión de estarla destape y destape a cada rato sea una buena decisión en términos de estrategia política o una decisión que realmente beneficie a la jefa de gobierno, dado que la presión encima de ella ahora es mucho mayor a la que tenía hace unos meses. Efectivamente. Pues bueno, Ernesto Núñez Alvarrán, como siempre, muchas gracias por tu ojo clínico para observar la política mexicana y por estar en este espacio. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luisa. Un abrazo. Otro de vuelta. Gracias. Fue Ernesto Núñez Alvarrán, a quien usted puede escuchar y leer con nuestra compañera Carmen Aristegui. Antes de irnos a la pausa, otra declaración que se ha hecho muy viral en las últimas horas.